hermanos pez 2018 actualizado a pez 22 claro que sí quédate en este vídeo te va a encantar vamos hacia allá y hola mis hermanos bienvenidos a un nuevo vídeo uno de los pez que más me ha gustado uno de los pez que más he disfrutado y me encanta este pez la verdad la jugabilidad y la dificultad de la jugabilidad ha sido uno de los pez que más más me ha gustado y ahí está ya el parche de los grandes grandes creadores de smoke and bash pez 2018 actualizado a pez 2022 aquí te voy a dejar rápidamente los requisitos que necesitas para tener el pez 2018 que está muy bueno me encanta mi pez 18 así que bueno vamos a ver rápidamente los requisitos mínimos y los requisitos recomendados listo ya vimos ahí así que bueno si tienes pez 2018 si tu computadora si tu pc aguanta vete a descargarlo que ya salió el parche de pez 2018 actualizado pez 2022 que está buenísimo de los chicos de smoke and bash de esta es la versión más nueva la que salió en los últimos de noviembre en los últimos días de noviembre acaba de salir hace 10 hace como 7 días y bueno aquí la llevo al canal yo hermanitos pues 2018 que está buenísima esta actualización ahí está todos los equipos todo actualizado todo actualizado vean hermanos las plantillas todas actualizadas los kits todo actualizado todo ahí vean más las plantillas todas actualizadas aquí vemos ya con messi en el psg plantillas actualizadas al momento todo como está ahorita ahí está cristiano ronaldo todo está actualizadito al momento estos chicos de smoke and bash son unos cracks equipos recién ascendidos equipos que ascendieron en esta temporada y vemos está buenísimo este parche una cosita que les quiero decir es porque el parche base que es el parche base donde está todo 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 ya actualizado están los kits las caras y los marcadores todo lo demás te lo tienes que instalar aparte yo voy a estar llevando el próximo vídeo será el pack de caras el mega mega pack de caras vienen muchísimas caras para este parche porque estamos en el parche base el parche base no trae las caras aquí de hecho el cuadrito más pequeño por ejemplo ahí está alaba tiene una cara caras son caras antiguas militado no trae su cara porque son caras del pez 2018 son caras del pez 2018 a veces vinicius no tiene su face pero con el mega pack de face que te voy a llevar en estos días te lo vas a instalar y vas a tener el mega pack de face el mega pack de face y ya todos los jugadores van a tener sus caras ahorita como es que por ejemplo si tu pc no es muy potente no no es muy potente te puedes quedar con el parche base para que te ande bien pero creo que si te si te aguanta si tu pc es de muy bajos recursos puedes quedarte con el parche base e instalar el pack de caras y no te va a consumir muchos mucho espacio ya con los marcadores los marcadores también te pueden andar así que si tienes una pc de bajos recursos te puedes quedar con el parche base con este parche que estoy con el parche porque ahorita este es el parche base como les digo el parche base lo único que trae son los kits y actualizaciones las plantillas todas actualizadas al momento las plantillas todas actualizadas también están los equipos que acaban de ascender como aquí está este equipo aquí está el equipo también que ascendió a la bundesliga está todo completo hermano todo completo vemos aquí también que ya incluyeron al sheriff ahí vamos a ver ya han incluido al sheriff donde está por acá lo vi ahí está el sheriff con su con su plantilla toda actualizadita al momento está con su con su uniforme la liga argentina que me van a me van a van a preguntar si viene aquí está la verdad ustedes fíjense ahí si está actualizada ahí vemos pero si si está actualizado que está orsini en boca vemos vamos a ver ahí rápidamente si si trae la liga argentina si está actualizada ya estoy viendo ahí está romero ahí está velasco en lanús si si está actualizada la liga argentina para los que vayan a tener esa esa duda ahí está la liga argentina actualizada y bueno como les digo todas las plantillas están actualizadas al momento todo está súper actualizado hermanos así que como les digo si tienes pc de bajos recursos instálate el parche este te puede andar bueno ahí te dejé los requisitos tú sabes si tú crees que te puedan dar el parche instálate el parche te vas a instalar el pack de caras que voy a ver estos días y el pack de marcadores y ya con eso también hay un pack de cánticos hay un pack de hay pack de muchas cosas para este parche así que te lo recomiendo mucho hay pack de muchas cosas para este parche y pues ahí yo voy a estar subiéndolas al canal el tutorial de instalación está súper fácil súper fácil y como les digo me encanta porque todo está súper actualizado todo todas las plantillas están actualizadas todo todo está actualizado hasta el día de hoy al momento así que bueno vámonos al tutorial de instalación que está súper fácil y si quieres más de esto hermanos deja tu like suscríbete al canal te va a encantar todo el contenido que llevamos así que bueno vámonos al tutorial de instalación un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Todo ya saben que siempre les digo yo Antes de descargar esto Ahí en la descripción dice Antes de descargar este parche Algo así le puse Tienes que ir a este video Es un video de Liga Master o de modo carrera O de modo carrera jugador Que te vas a encontrar ahí Es para que me des un apoyo bro Un like Que me apoyes con un like en ese video Esos videos son muy importantes para mi Y pues bueno si me quieres ayudar con un comentario Y un like o nomás con un like Si te da pereza comentar Me ayudarías muchísimo para que Youtube recomiende Mis series de Liga Master o de modo carrera O de modo carrera jugador Porque a veces también me gusta relajarme y jugar Y bueno te lo agradecería mucho Mucho que me ayudes Y bueno así que bueno Ya nos vamos a ir al paso 1 Que pues el paso 1 Es ir a descargar el Smokey Patch Todo viene junto O sea ahí va a decir Paso 1 Descargamos el parche PES 18 a PES 2022 Smokey Patch B4 Son 3 partes O sea que bueno Nos vamos al paso 1 Nos vamos a descargar las 3 partes Aquí a continuación Te voy a dejar un mini tutorial De como saltar La publicidad Porque los chicos de Smokey Patch Tienen sus acortadores Tenemos que respetar los acortadores Aquí vamos a ver Como vamos a saltar los acortadores Y ahorita volvemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno mis hermanos Ya que te descargas las 3 partes Te vas a ir a la parte 1 Le vas a dar en clic derecho Está súper fácil este tutorial de instalación Clic derecho Y le vas a dar en extraer aquí Le vas a dar en extraer aquí Recuerda Ya que te descargas las 3 partes Tienes que tener las 3 partes Así como yo Le das en clic derecho a la parte 1 Le das en extraer aquí Ya que se llena la barrita Nos va a quedar esta carpeta Que dice Smokey Patch 18.4.0 Nos vamos a meter ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta carpeta la vamos a ignorar La vamos a ignorar Ahora hermanos Aquí nos va a quedar este Etsy Le damos en clic derecho Ejecutamos como administrador Vamos a esperar a que abra Vamos a esperar a que A que abra el Etsy Te puede demorar poquito Bueno a mi ya abrió A veces depende de tu PC Te puede demorar Le das en Next En Next Aquí hermanos Si tú tienes el juego Si tú el juego lo descargaste de YouTube Si el juego tú lo descargaste de YouTube Le vas a dar aquí Si tu juego tú lo compraste en Steam Por ejemplo Yo el PES 2018 Yo lo compré en Steam Yo le voy a dar aquí Pero bueno Si tú te lo descargaste en YouTube Si tú lo tienes craqueado O sea Si tú lo descargaste de algún video de YouTube Le vas a dar aquí Ok Otra vez lo dejo claro Si tú Si tu PES 2018 Lo descargaste de algún video de YouTube Con el crack y todo Le vas a dar aquí Si tú compraste el juego como yo en Steam Le vas a dar aquí Si tu juego es original Si tú lo compraste en Steam como yo Así que bueno Entonces como te digo Si tú el PES 2018 Lo descargaste de algún video de YouTube Lo descargaste gratis Le vas a dar aquí Aquí Le das en Next Aquí tiene que ir la ruta De donde tienes instalado Aquí va la ruta Donde tienes instalado tu PES 2018 En mi caso Yo lo tengo instalado En este equipo Datos y juegos De Juegos Steam Porque yo lo compré Steam Apps Common Pro Evolution 2018 Pro Evolution Soccer 2018 Esta es la ruta de la instalación Así que bueno No todas las rutas de instalación Son iguales Porque pues depende Donde lo instalaste tú Yo lo instalé aquí Y ahí está mi ruta Ok Aquí tiene que ir la ruta de instalación Le vas a dar en Next Yo no lo hago Porque pues yo ya hice todo esto Le vas a dar en Next Ya que se cierre la barrita Pues ya le das en Exit Así que bueno Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer para que vean Ahí está Le damos en Next Vamos a esperar Que yo había hecho esto Vamos a volverlo a hacer Vamos a esperar Que llene la barrita Ahí está hermanitos Ya Ya que se instala Se te va a abrir Esta ventana Nomás le das en Cerramos Y le damos en Exit Ahí está Ya se instaló Le damos en Exit Y bueno Ahora sí ya Ya tenemos instalado El parche del P2018 Espero les haya gustado Este video Créditos para los grandes Creadores de Smokey Patch Y para todo el trabajo De Smokey Patch Para todos los que colaboran Con Smokey Patch Así que bueno Hasta aquí dejo el video Espero te haya gustado Suscríbete Deja un like Suscríbete Para más contenido De lo mejor De lo mejor Aquí en el canal de Alverrey Así que bueno hermanitos Nos vemos mañana Los quiero muchísimo Nos vemos mañana Mis hermanos